Y hola amigos de la rebelión, yo soy su amigo Blood, y en esta ocasión nuevamente hablaremos sobre una novela en específico, siendo una de las partes más importantes en la Guerra Humana Covenant. Estamos hablando del Protocolo Caul, así que dicho esto, comencemos con este video. Comenzamos con un ataque de jackals en los escombros, una parte insurreccionista de la base de asteroides que construyeron para base de refugiados, durante la situación de Make Drill. Los jackals intentaron robar los datos de navegación de los insurreccionistas, de igual manera buscar información valiosa para ellos. Los jackals decían los datos importantes porque querían vendérselo al Covenant, de igual manera estaban buscando el mundo original de la raza humana, la Tierra. Aquí conoceríamos a Melko, un sobreviviente de los escombros que estaba escapando del combate. Él asistía a un soldado conocido como Delgado, que protegía los últimos datos de navegación de la Tierra. Él sabía que era la parte más importante de este lugar y tenía que protegerlo. Por desgracia, Melko se dispararía él mismo, matándose en el proceso. Mientras se mantenían fuera de los jackals, Delgado estaba casi muerto, pero sería salvado por una sport tan conocida como Adriana-111, del Equipo Gris. Ella le daría un radiofaro para empezar a mandar una señal de auxilio y salvar los pocos datos que quedaban aún de la Tierra. Ella continuaría siguiendo sus órdenes en secreto de la UNSC, que era mantener ese lugar a salvo de la amenaza del Covenant. Mientras tanto, en Chief Hub, Jake Conkey se reuniría con el comandante Mictron Herr, que estaba en la transferencia de la academia en el ejército de docentes. La fragata de la UNSC, conocida como la Mict Subnei, estaba cumpliendo el protocolo call. Él tendría que regresar en su nave nueva, para buscar una nueva solución de la ONI, ya que la amenaza del Covenant era inminente y estaba en una persecución totalmente peligrosa. De vuelta en los escombros, Delgado aún seguía buscando las pistas. La sospecha de por qué la UNSC había llegado a los escombros, por qué la amenaza del Covenant era totalmente importante para ellos, y por qué la navegación de los Jackals aún seguía buscando algo totalmente importante aquí para el Covenant. Este lugar era propiedad de los insurreccionistas. Delgado aún no entendía totalmente esta situación, o por lo menos el plan básico. Al parecer sabía que la UNSC estaba protegiendo nomás este lugar. Sin embargo, aún quería saber el por qué. La información que había obtenido desde hace tiempo, sabía que este lugar era totalmente peligroso, casi una ruina antigua. Rocas totalmente inútiles que los insurreccionistas habían tomado anteriormente. Pero ahora con la amenaza del Covenant, al parecer ha llegado a ser totalmente diferente de lo que él tenía pensado. El ataque, ante todo momento, era algo totalmente importante para los insurreccionistas. Pero aún así, él quería saber por qué el Covenant y la UNSC están totalmente importados en este lugar. Siguiendo más pistas, Delgado encontraría a Adriana nuevamente. Él seguiría al Spartan para saber a dónde se dirigía. Adriana llegaría a una nave de la UNSC, donde habrían más Spartans como ella. Al parecer, los Spartans se le conocían como Jane006 y Mike120. Ellos eran el Equipo Gris, que habían sido mandados por la UNSC en secreto a los escombros, para proteger este lugar de la amenaza del Covenant. Jane le explica que el Equipo Gris está trabajando en este lugar para destruir todos los datos de navegación para el Protocol of Cows. Ya que este lugar pertenece a los insurreccionistas, le pertenece a todo este lugar a la raza humana. Delgado empezaría a trabajar con ellos, para infiltrarse un poco más en la UNSC. De vuelta en este conflicto, Jane con Kiss estaba en el Protocol of Cows, encargándose en el sistema civil, cuando la amenaza del Covenant nuevamente sería invadida. El Teniente mandaría a los ODSDs a encargarse de este conflicto, de igual manera para proteger el carguero que aún seguía estableciéndose para los civiles. Los insurreccionistas que aún protegían este lugar, empezarían a trabajar con la UNSC, para buscar una forma de detener este conflicto ante la amenaza del Covenant. Los ODSDs nuevamente empezarían a trabajar con los insurreccionistas, llegando más amenazas del Covenant, intentando destruir esa nave. Jane con Kiss le establecería a los ODSDs y a los soldados que quedaban, que protagan esta nave, ya que aquí aún hay civiles que aún quieren escapar de este lugar. La obligación principal de la nave es salir de este lugar con todos los seres vivos lo más posible de este planeta. El casco de la nave estaba sufriendo mucho, los soldados aún se establecían en el combate, y sabía perfectamente que la amenaza del Covenant llegaría con más fuerza. Las armaduras de los ODSDs nuevamente se establecerían con los rifles de plasma. Jane con Kiss intentaría escapar nuevamente, para establecerse que los insurreccionistas están intentando ayudar en este conflicto, ya que el Covenant está llegando con más fuerza. Pero en algún momento del conflicto, los insurreccionistas traicionarían a la UNC. El carguero civil que habían sido totalmente conflictuosos en este combate, sería detonado por los insurreccionistas, matando a ciertos miembros de los ODSDs. Kiss finalmente recuperando la conciencia y viendo todo lo que había pasado, escaparía con el mayor que aún quedaba, y el resto de los ODSDs que aún seguían con vida. El Teniente se establecería en este conflicto, demostraron que la drama en la explosión contra los insurreccionistas simplemente era un chantaje, y que ellos nuevamente eran el conflicto y enemigo de igual manera. Sin importar que el Covenant esté atacando este lugar, sabía que los insurreccionistas nunca entenderían este conflicto y seguirían con sus amenazas, sabiendo que la raza humana está en peligro. Mientras tanto, en Sanguilios, el Kaeton del Clan Badam, conocido como Tel Badami, se encontraba esperando la invasión necesaria del Kaeton. Pronto se daría cuenta que lo querían asesinar, tres asesinos en Gili. Él activaría inmediatamente su espada de energía y mataría a los dos primeros. El tercer, Elte, intentaría escapar del combate, pero Tel lograría alcanzarlo, matándolo inmediatamente por ser un cobarde y traidor. En el acto final, lograría hacer lo que en verdad tenía que hacerse, activar su espada de energía y Tel inmediatamente mandaría un mensaje, disparando una pistola de plasma en su cabeza. A continuación, la orden de los guardianes se establecería inmediatamente en este conflicto, dándose cuenta que la reunión entre los ancianos en Badam era un conflicto o un asesinato o simplemente una traición. Tel no sabía totalmente qué hacer ante el suceso. La primera amenaza que era, era proteger a los ancianos, un lugar sagrado ante todo momento en Saint-Hilius. Luego del suceso, un anciano conocido como Keaton Badam estaba totalmente preocupado, nervioso tras el suceso. Tel Badami le explicaría al anciano que qué le pasa, qué le sucede, a lo que él se daría cuenta que era el responsable de esos asesinos. Tel Badami retaría al anciano, estableciéndose si en verdad tenía honor, a lo que Tel Badami mataría inmediatamente al anciano, sin dudarlo. El resto de ancianos que aún quedaban, les perdonaría la vida, pero ya no vivirían en Badam por ser traidores ante este conflicto. Tel Badami mandaría a los ancianos a una colonia humana, conocida como Charmix 9, por los profetas, para establecer su traición y herejía ante la amenaza del Kavanagh. Mientras tanto, la UNC nuevamente se establecería contra la amenaza de los insurreccionistas, ya que ellos quieren robar tecnología y armamento del Kavanagh, como rifles de plasma o pistolas de plasma. El Teniente J. Conquist nuevamente se establecería contra ellos, reuniendo información valiosa para el grupo de la ONI, que su misión ya está totalmente exitosa. Sin embargo, la misión tendría pequeños conflictos contra la amenaza del Kavanagh, ya que llegaría un profeta, conocido como el Jerarca del Pesar, un líder importante ante la amenaza del Kavanagh, y tendría que ser eliminado de este conflicto. Sin embargo, la humanidad no tendría la oportunidad necesaria de matar al profeta, ya que tendría demasiados conflictos, y el Kavanagh se acercaba más rápido. El profeta del Pesar eliminaría a los humanos que quedaba, cristalizando por fin este planeta. Mientras tanto, el futuro Inquisitor sería llamado ante el Profeta del Pesar, viajando ante su flota, entre los conflictos de la raza humana. Badami llegaría con un rifle de plasma modificado, diciendo que esto era una herejía. Badami se establecería de igual manera, que había rastreado las armas que al parecer los Jackars habían robado, del arsenal del Kavanagh. De igual manera, él tenía pruebas que los Jackars estaban negociando con los humanos, estableciéndose que eran traidores ante el conflicto del Imperio del Kavanagh. Badami de igual manera, arrastraría una nave Jackal, que al parecer estaba establecida con Brutes, diciendo que esta misión era totalmente peligrosa y traicionera ante la amenaza de ellos. Los Jackars y los Brutes eran herejes y traidores ante el Imperio del Kavanagh. Badami seguiría mostrando más pruebas, estableciéndose que los Brutes, al parecer estaban negociando con los humanos, y que de igual manera el maestro de naves de esta flota era un hereje y traidor ante este Imperio. Después de escuchar esto, el profeta establecería algo de rareza y tenaz al mismo tiempo, sabiendo perfectamente que la expansión de esta guerra era totalmente sagrada ante el Gran Viaje. Los humanos sabían que eran herejes y traidores, pero sabiendo que al parecer los Jackals y los Brutes estaban guardando información valiosa o tecnología valiosa ante ellos, eran herejes ante todo momento. Pesar siempre vigilaría ahora a los Jackals y ante los Brutes, comandándolos en este conflicto y sabiendo que eran peligrosos ante este momento. Luego de ello, el profeta del pesar nuevamente se establecería con la información que se había establecido tras la guerra humana en Kavanagh. Él se daría cuenta que el conflicto en el planeta principal de la humanidad, siendo el primer contacto donde fue el planeta Harvest, había muchos conflictos para ese punto. El Kavanagh nunca se estableció en una guerra principal, ni siquiera en un combate principal. El planeta humano siempre se estableció con algo de rareza. Él empezaría a establecerse con muchas dudas, recordando que ese conflicto simplemente nunca hubo una guerra totalmente. Los humanos simplemente se expandieran. Y de igual manera los Brutes y los Jackals en ese punto no se habían establecido con un combate. Ellos querían la paz. Nuevamente el profeta empezaría a conectar todos los sucesos que se habían establecido al principio de la guerra humana Kavanagh, recordando que este conflicto era totalmente valioso, ya que era la voluntad del gran viaje. La tecnología Forerunner era su voluntad, y tenían que limpiar la galaxia de los herejes, que era la raza humana. Ellos empezarían a dudar de igual manera en sus filas, recordando que posiblemente los Jackals y los Brutes eran herejes y ellos nunca se habían dado cuenta. Luego de dar su informe, Badami sería atacado por Brutes y Jackals. Demostraron que en verdad eran traidores. Badami sería inconsciente, al igual que su tripulación. Los que quedaban serían destruidos por los Brutes y Jackals. Ahora todo era un caos. La UNC estaba entre la espada y la pared. El Covenant estaba totalmente cerca, en un borde totalmente peligroso de un conflicto. Los insurreccionistas nuevamente no se establecían con la paz con la UNC, siempre los veían con sus enemigos, y viendo más que este conflicto se establecería en algo más peligroso, no sabrían totalmente qué hacer. Mientras tanto la amenaza del Covenant, por ejemplo los Jackals, aún seguían navegando entre los asteroides de los escombros, buscando información y tecnología valiosa, mientras que la UNC simplemente se establecería en el combate, estableciéndose que si los insurreccionistas no se unían a sus filas, los matarían igualmente que el Covenant. Todo este conflicto nuevamente se establecería en los escombros, y Tel Badami estaría ahí con su tripulación, siendo rehenes de los Jackals. Tel Badami y su tripulación lograrían escapar de ahí, matando a algunos Jackals, al igual que guardias que habían establecidose ahí. Él no sabría totalmente qué hacer, de hecho no sabría totalmente por qué nuevamente se habían establecido aquí. Sabían que debían que buscar una nave, ya que los humanos que quedaban, simplemente estaban haciendo batallas y guerrillas, para destruir al Covenant que aún se establecía. Los Angielinos estaban totalmente preocupados por estas fuerzas, ya que sabían que eran traidores, y tenían que llegar a gran calidad, ya que debían que demostrar que los Brutes y Jackals eran traidores, y que estaban ayudando a la raza humana. Todo eso estaba pasando, mientras que los escombros estaban siendo totalmente un conflicto ante todo momento, ante la amenaza de la UNC, los insurreccionistas, los Covenants, y ahora las fuerzas de Tel Badami, que simplemente querían escapar. Todo era caos y destrucción, las fuerzas que aún se quedaban en este conflicto, no estaban totalmente seguras de qué estaban pasando. Las fuerzas de Tel Badami, simplemente estaban viendo este conflicto nada más. Un amigo de Tel Badami conocido como Sharp, le explicaría a él que posiblemente este conflicto era solo de herejía y nada más, y que de igual manera, posiblemente un profeta era un hereje de igual manera. Tel Badami simplemente le diría a su amigo que no diga herejías. Los jerarcas del Covenant eran totalmente líderes sagrados, habían buscado la tecnología Forerunner para llevarlos al gran viaje, y que obviamente ellos eran los responsables de limpiar la galaxia de la herejía, siendo la raza humana. Estos Covenants simplemente eran traidores nada más. Su amigo nuevamente se establecería con Tem, explicándole que posiblemente solo era una posibilidad, que un posible profeta era un traidor, y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Tem simplemente ignoraría a su amigo, y seguiría su camino, ya que tendría que buscar una nave para llegar a gran calidad, y explicar todo este suceso, antes que sea demasiado tarde. Logrando escapar, Ten y Sharp se reunieran con el profeta de la verdad, explicándole todo el suceso que había pasado en este conflicto. Ellos le dirían que al parecer habían traidores ante las filas del Covenant, especialmente siendo Jackals y Brutes, que posiblemente estaban negociando la paz y la destrucción con la raza humana, siendo herejes y traidores ante el conflicto y el imperio del Covenant. El profeta de la verdad simplemente se mostraría con dudeza, y al mismo tiempo con una preocupación muy grande, sabiendo que él era el responsable de cierta manera. El profeta simplemente se quedaría pensando ante todo el suceso, y preguntándole a Ten que es que estaba pasando en verdad. Ten un poco preocupado y dudoso, sabía que posiblemente había una amenaza más grande, quizás un traidor mucho más peligroso ante las filas, a lo que Sharp inmediatamente diría que era un profeta de ellos. Verdad simplemente se quedaría impactado, ante escuchar como un Zengili se había revelado ante él, sabiendo que posiblemente estaba traicionando ante el Covenant. Sharp simplemente le explicaría al profeta de la verdad, que simplemente tenía esa dudeza, tenía esa preocupación muy grande, que posiblemente uno de los líderes más sagrados del imperio del Covenant, era un traidor, y que posiblemente estaba ayudando a la raza humana, para destruir así a todo este conflicto. Verdad en su mente simplemente sabría, que era una amenaza peligrosa que este Zengili, se mantendría con vida. A lo que simplemente él diría, que era momento de establecerse la paz, ante estos conflictos, y que posiblemente estos traidores serían totalmente castigados con la muerte. Ten simplemente se establecería con honor y distinción, mientras que Sharp simplemente con odio y repugnia ante los profetas del Covenant, Sharp activaría su espada de energía, estableciéndose que posiblemente el profeta de la verdad, era el traidor y hereje ante todo momento, capaz de destruir a los Zengili, y a todo este conflicto del imperio del Covenant, posiblemente Verdad era la verdadera causa de la destrucción ante todo momento, y por lo mismo, los Brutes y Jackals querían matar a los Zengili, que estaban establecidos ante este conflicto. Verdad nuevamente se establecería con el Zengili, explicándole que todo lo que estaba diciendo, era una mentira y herejía ante el imperio del Covenant. Sharp no dudaría nuevamente, y se establecería con el profeta de la verdad, para establecerse su muerte. Sharp quería matar al profeta, y estableciendo sí la paz y la libertad ante los Zengili, reconociendo que los Brutes eran los traidores ante este conflicto. Sharp cada vez más cerca del profeta, iba a punto de matarlo, pero Tel Badami, lograría matar a su amigo, ante su espalda. Sharp simplemente se quedaría viendo, como este conflicto se había establecido mucho peor. Ten totalmente horrorizado, y viendo lo que acaba de hacer, simplemente apagaría su espalda de energía, viendo como su amigo desangraba por la garganta, todo su cuello estaba lleno de sangre. Sharp en sus últimos tiempos y palabras, le explicaría a Tel Badami, que simplemente tenía miedo, tenía mucho miedo de que los Zengili, sean eliminados y llamados traidores, ante el imperio del Covenant, y de ese momento Sharp se moriría. El profeta de la verdad, se sentiría agradecido ante todo momento, por los servicios de Tel Badami, dándole el privilegio a Tel Badami, en obtener la flota de justicia particular, la flota más imponente del imperio del Covenant, para destruir a la raza humana. Tel Badami aceptaría la flota, con honor y distinción, como siempre lo hacía, siendo el comandante supremo de esta flota, y mandando así, a la caos y a la destrucción, ante la raza humana, volviéndonos así, uno de los líderes más tenaces, del imperio del Covenant. Ya luego de todo este suceso, nuevamente nos centraríamos con la UNSC, donde exitosamente, habían evacuado a todos los civiles, tras el conflicto del Covenant. De igual manera, el teniente J. Conquise, nuevamente se reuniría, con el almirante Prestor Cobb, explicándole todo lo que había vivido, y estableciéndose en este conflicto, dándole consejos de guerra, ante todas las acciones, y felicitándolo de su misión exitosa. De igual manera, se establecería que Miranda Kiss, la hija del teniente J. Conquise, nuevamente se establecería en la UNSC, volviéndose un tipo comandante, ante todo este suceso, siendo una líder nata, en estos conflictos, y demostrándole a su padre, que nuevamente seguiría sus pasos. Todo este suceso, se abarcaría nuevamente ante la UNSC, explicándole un poco, que había pasado en los escombros, y por qué el Covenant, estaba totalmente dividido, y conflictuado, ante todo este momento, al igual que los insurreccionistas. El teniente J. Conquise, simplemente no sabría qué decir, simplemente eran disparos, conflictos, gritos, y entre otras amenazas. De igual manera, el equipo gris, de los Spartans, habían logrado tener información valiosa, a lo que era importante, ante esta guerra. Al final de todo, la UNSC logró su objetivo principal, y era evacuar, obtener la información valiosa, y destruir todo lo que podría establecerse para la tierra, para que así, el Covenant, nunca la encontrara en esta guerra. Y bueno, eso sería todo. Sinceramente, es una de las historias más importantes, en la guerra humana Covenant. Demostrar un poco más, la historia de Tal Badami, o Tal Badam, el inquisidor, que conoceríamos en Halo 2, Halo 3, y en Halo 5 Guardians. Demostrar un poco más, como era su fe, ante el imperio del Covenant. Y al igual, demostrando como muchos en Gili, no estaban totalmente de acuerdo, al mismo imperio. Demostrando sus herejías, traiciones, ante todo momento. Al igual, es algo muy curioso, de como el inquisidor Tal Badami, se daría cuenta, que el profeta, la verdad, era el verdadero hereje, o traidor, ante todo momento. Aunque el Covenant, siempre fue una mentira, de cierta manera, se demostraría una pequeña referencia, ante esto. Y como al final, él sería el responsable, y por qué quería matarlo, en Halo 3. Un pequeño dato interesante, ante toda esta historia. De igual manera, como la UNSC, se daría cuenta, ante todo este suceso, y como se daría cuenta, que el Covenant, no era totalmente perfecto, y tenía sus conflictos. Dando así, una pequeña referencia, de que al final, los élites serían aliados, en algún momento de la guerra. Pero bueno, eso sería todo. Si les gustó este video, me ponen mucho con un like, y se suscriban, para ver más videos así. Al igual, pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes, del universo de Halo, que quisieran ver en este canal. Igualmente, pueden dejar en los comentarios, de igual manera, pueden seguir el canal, en Instagram, como en Twitter, para estar más bienes al canal. Se ven que yo, soy Sumioblot, y solo me queda despedirme, como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!